narrador muy bien continuamos justo donde nos quedamos con izuku conociendo a quien de ahora en adelante será su hermano katsuki él es mi hermano preguntó katsuki mitsuki si así es él es tu hermano izuku izuku hola esposo de mitsuki muy qué tal si se dan la mano narrador tras decir eso tanto katsuki como izuku de acercaron el uno al otro y se dieron la mano izuku mucho gusto yo soy izuku katsuki si yo soy katsuki mitsuki po qué lindo se ven katsuki izuku de dónde vienes preguntó katsuki a izuku izuku yo vengo de un orfanato katsuki un orfanato qué es eso preguntó con duda katsuki izuku es un lugar donde vivía con otros niños y nos cuidaba una señora mayor mitsuki muy qué tal si ahora se van a dormir dijo mitsuki al ver que katsuki le estaba preguntando a izuku sobre el orfanato katsuki pero quiero hablar más con izuku esposo de mitsuki hablarán más mañana pero por ahora irán a dormir dijo el esposo de mitsuki mientras veía la cara de su esposa katsuki ok izuku ok narrador tras decir eso tanto katsuki como izuku fueron llevados al cuarto de katsuki que ahora también era el cuarto de izuku esposo de mitsuki katsuki ya comenzó a preguntar no tardó mucho la verdad me sorprende mitsuki si lo sé lo mejor será que duerman por ahora y mañana veremos cómo explicarle todo a katsuki narrador después mitsuki y su esposo llevaron a katsuki y a izuku a su cuarto y los acostaron en sus camas para después despedirse de ellos esposo de mitsuki buenas noches niños mitsuki buenas noches cierra la puerta mientras se va de la habitación izuku mirando la habitación de katsuki o auto habitaciones grande es mucho más grande que la habitación donde dormía en el orfanato katsuki oye izuku porque vivías en un orfanato preguntó katsuki izuku es porque no tenía una mamá katsuki que izuku si desde que recuerdo antes de mitsuki sólo conocía a una señora mayor que me cuidaba desde pequeño a mí y otros niños que tampoco tenían mamá o papá katsuki y porque no tenían ni mamá o papá izuku no lo sé a veces venían personas y se llevaban a otros y después no los volvía a ver siempre que le preguntaba a la señora mayor ella decía que iban a su hogar katsuki entonces tú no tenías mamá antes y ahora vives conmigo izuku si ahora mitsuki es mi mamá katsuki pensando en lo que había escuchado de izuku dijo buenas noches izuku y katsuki se fue a dormir izuku buenas noches katsuki narrador después los dos niños se fueron a dormir sin pensar en el día que les esperaba al despertar mientras que en alguna parte de japón se veía a un hombre de cabello rubio y cara esquelética ojos hundidos y una apariencia física delgada persona recuperando el aliento ukada no es fácil hacer esto cada vez que voy la presión aumenta en especial que ella ya no está mira al cielo mientras recuerda a una mujer de cabello negro que siempre le decía que siempre debía sonreír persona pero no debo rendirme debo seguir sonriendo dice para que de la nada su masa muscular creciera de golpe y ahora tuviera un cuerpo musculoso tonificado y los ojos ya no estaban hundidos y apenas se veían en su cara persona muy bien es hora de continuar sonriendo dice para después dar un salto que lo manda a volar lejos narrador al día siguiente mitsuki se levantó temprano y comenzó a preparar el desayuno para su esposo y sus dos hijos mitsuki sonriendo piensa dentro de su cabeza muy bien este será el primer desayuno de izuku con nosotros tengo que hacer que lo disfrute mitsuki diciendo en voz alta muy bien todos a desayunar esposo de mitsuki despertándose o ya es hora de desayunar iré por los niños en el cuarto de katsuki y izuku izuku abriendo los ojos cuya es de día preguntó izuku para después escuchar la voz de mitsuki diciendo que el desayuno ya estaba listo y después entró a la habitación el esposo de mitsuki buenos días niños es hora de desayunar le dijo a izuku y katsuki pero vio que izuku ya estaba despierto esposo de mitsuki vaya izuku ya estás despierto izuku si en el orfanato la señora mayor siempre nos despertaba a todos gritando muy fuerte esposo de mitsuki vaya por lo visto ya te aprendiste el levantarse cuando ya es hora pero después vio que katsuki seguía durmiendo así que fue hasta su cama y lo movió para que despertara esposo de mitsuki oye katsuki ya es hora de despertar tu mamá ya preparó el desayuno katsuki soñoliento que papá que hora es dijo katsuki mientras se despertaba esposo de mitsuki es hora de desayunar vamos tu mamá nos espera izuku tú también pero en ese momento se dio cuenta de que izuku no estaba en su cama y vio que la puerta estaba cerrada esposo de mitsuki izuku dónde estás mitsuki wow izuku llegaste primero dijo al ver que izuku estaba en la cocina izuku si ya está el desayuno preguntó izuku con hambre mitsuki falta poco pero primero ve a cepillarte los dientes izuku ok para después irse al baño y cepillarse los dientes esposo de mitsuki o aún no me había fijado que izuku ya no estaba en la habitación mitsuki si por lo visto es un chico enérgico y dónde está katsuki esposo de mitsuki fue al baño a cepillarse los dientes mientras tanto en el baño izuku y katsuki se miraron el uno al otro katsuki ten toma este será tu cepillo de dientes me extiende su mano a izuku con un cepillo de dientes de color rojo izuku gracias hermano katsuki hermano izuku si recuerda que ahora somos hermanos fin muy bien espero y les haya gustado este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo adiós un próximo capítulo adiós un próximo capítulo adiós